Buenos días, entramos en el tema 4 del curso Historia Medieval de los Reines Hispánicos desde la Universidad de Santiago de Compostera y un saludo para los colegas y amigos, estudiantes y profesores que estáis siguiendo este curso a través de los vídeos de YouTube y de los audios del canal de música GoWear. Bueno, vamos a hablar de la Reconquista o de la llamada Reconquista hispano-cristiana, empezando por el término mismo, Reconquista, que realmente no es un término que se utiliza en la Edad Media, sino que aparece en las crónicas y en las fuentes del siglo XVI en la época justamente del imperio español de los australes. El estado se hace imperial hacia afuera, hacia América Latina y recorre la historia medieval a partir de ese nuevo término Reconquista que seguimos utilizando, claro, desde el punto de vista cristiano-occidental, ¿no?, porque los árabes tenían otra opinión, obviamente. Lo entendemos por Reconquista, la recuperación por parte de los reinos cristianos, tanto militar como política y económica, del territorio de la España visigoda en la España visigoda en manos del Islán desde principios del siglo VIII. En el año 711, lo vimos en la lección anterior, en una campaña muy rápida, Tarik y Luza, conquistan el territorio del antiguo estado visigodo para instalar la formación social, política y económica de Andaluz. Un siglo después, las élites, sobre todo mozárares, de inmigrantes mozárares, vinculados a la corte del rey de Asturias en el tiempo de Alfonso III, elaboran una serie de crónicas con este discurso que corresponde a la palabra posterior de Reconquista y que después, ya en la época de Alfonso X, en el siglo XIII, pues está recogida ampliamente en la crónica general de España, ¿no? Así hasta el final de la Edad Media hasta el siglo XV, donde en la época de Juan II, por ejemplo, aparece esto de la que llamamos Reconquista, no solamente en un terreno político o religioso, sino incluso en un terreno jurídico. Es decir, la monarquía de Juan II reclama para sí las Islas Canarias en disputa con el reino de Portugal en función de ese argumento de que el reino, en ese caso ya de Castilla, pues eran herederos del estado visigodo, ¿no? De hecho, hasta día de hoy, en Canarias se llama odos por parte de los canarios regionalistas o nacionalistas a los españoles que absorbieron o a nuestros profesores que absorbieron aquellos años las canarias para integrarlas en el estado medieval castellano español, ¿no? Por lo tanto, claro, se trata de una legitimidad que empieza siendo religiosa, política y pasa a ser jurídica al final de la Edad Media y que no solamente hace bandera de ella el estado español moderno, sino también la nobleza del antiguo régimen, que a la hora de redactar sus genealogías, partes reales, partes míticas, pues tienen a gusto decir cada uno de los linajes que descenden de los bolsos. Bien, este planteamiento de reconquista se generaliza en la historiografía española en el año 19. La historiografía tradicional española es promotora en el campo de la escritura de la historia de este concepto de reconquista hasta el día de hoy, ¿no? Se trata, en definitiva, hablando con terminología actual de un uso político-religioso de unos hechos históricos, en todo caso reales, que sucedieron, ¿no? Claro, hay que preguntarse por qué en el caso de las invasiones anteriores, por ejemplo, Romana y Visigoda de la Península Ibérica, porque los derrotados, digamos, no reivindicaron contra ese nuevo poder hispánico, no reivindicaron una tradición anterior. Claro, era muy difícil en el caso Romano que los indígenas lo hicieran simplemente porque ellos nunca tuvieron un proyecto político que fuera ya del ámbito de la tribo o del ámbito de la coalición de etnias, ¿no? Cuando tenían que enfrentarse a un enemigo mayor. Tampoco lo hicieron, digamos, los romanos cuando fueron desalojados de Hispania, de la Península Ibérica, por los visidores. Más bien, como sabemos, escogieron la línea de la fusión por arriba y por abajo, primero por arriba y después por abajo, en este caso, entre la aristocracia romana y la aristocracia germana, Sueva I y Visigodo después. Sin embargo, se hizo en el caso de los musulmanes, es decir, los derrotados, los reinos cristianos, sobre todo la nobleza y la iglesia derrotada, reivindican no de inmediato, sino que esperan un siglo para ya en la época en que el reino de Asturias estaba más estabilizado, reivindicar el pasado godo para justificar sus esfuerzos militares y políticos por recuperar, decían ellos, la Península Ibérica para España. Siguiendo un poco el ejemplo que Visigodo, de unificar en un estado la Península Ibérica y este es, a su vez, de los romanos que unificaron en un primer momento la Península Ibérica alrededor de la provincia romana de Hispania. Claro, se produce una quiebra en ese sentido, los musulmanes no buscan, como los Visigodos, la fusión de clases dirigentes, sino que desplazan del poder a la clase noble, hispanogoda, de una manera radical y, por otro lado, menos, podía buscar algún tipo de síntesis con la iglesia institucional, con la iglesia institucional, otras cosas que permitieran a una minoría mozárabe seguir cultivando su religión. Es decir, que es el propio radicalismo musulmán, desde el punto de vista religioso, el que anula esa posibilidad de cierta continuidad entre el estado Visigodo y el estado musulmán. Simplemente se trata de instruir para construir algo nuevo. De manera que el enfoque diferente de los perdedores de la integración islámica, es decir, de la nobleza hispano-goda respecto a experiencias en siglos anteriores, simplemente tiene que ver con el factor religioso. El factor religioso es lo principal. De hecho, ellos acuden a la guerra santa por reacción a la guerra santa del islám, bueno, en un primer momento del islám oriental, es decir, Damasco, pero ya en los intentos posteriores, almoráviles, almohades, benimerines, etcétera, ya se trata un intento que viene del Magreb por parte de los bereberes, pero siempre con la justificación, la legitimación, digamos, el empuje de la guerra santa hasta el final, hasta el final de la Edad Media está esa idea de la guerra santa, incluso en el Reino de Granada. Otra cosa es que por razones de relación de fuerzas no podían tomar la iniciativa a partir de la derrota en la batalla del salado de los invasores islámicos. Por lo tanto, aquí tenemos eso, una guerra santa simétrica, en ambos lados, que crea un precedente en Europa de lo que luego serán las cruzadas a partir del siglo XIII para recuperar, para la cristiandad occidental, los lugares santos de Jerusalén. Bueno, se puede decir, haciendo un salto en el tiempo que ya desde los orígenes del reino de Asturias, España, sería, digamos, la reserva espiritual de Occidente, como se los enseñó a los de niños a los que por edad tuvimos que sufrir los planes educativos del franquismo. Bien, esta guerra santa contra el Islam por recuperar España, por recuperar la España visigoda, pues genera un fenómeno que va a ser muy importante y va a dar origen al camino de Santiago, que es el hilo conductor que une a los reinos cristianos del norte peninsular. Y es el descubrimiento en el año 813, a unos metros del lugar en el que estamos, en el casco antiguo de Santiago de Compostela, descubrimiento de un sepulcro tarro romano que se dijo que inmediatamente que era el sepulcro de Santiago el Mayor. No es así, pero la creencia colectiva es esa y ha hecho historia, ¿no? Entre otras cosas, pues explica que estemos aquí, que existe la propia Universidad de Santiago de Compostela. Santiago Apóstol aparece según la tradición en la batalla de Clavijo en el año 844. Clavijo está en la actual, en la Rioja y la historiografía piensa que en realidad se trata de la batalla de Albeda, ¿no? En el siglo, efectivamente, por esas fechas, en el siglo IX, que luego fue mitificada y se le llamó, pues, la batalla de Clavijo para escenificar esa aparición de la posti en su iconografía de caballero sobre un caballo blanco para ayudar a los reconquistadores, a vencer a abandonos, ¿no? Por lo tanto, eso es un factor diferencial de lo que es la guerra santa en la península ibéica por parte de los cristianos, ¿no? Y explica el apoyo también de Carlos Magno al descubrimiento del sepulcro de Santiago y a todo lo que, pues, será el camino de Santiago, por un lado, y la participación de Santiago en la lucha por la recuperación del solar, del insular para construir o para reconstruir una España cristiana. Claro, la España que se reconstruye se parece un poco a lo que fue el Estado Godo Católico, pero bueno, eso es así. Los objetos históricos siempre copian del pasado para promover sus propios proyectos. Esos proyectos, claro, no son exactamente lo que ellos copiaron inicialmente. El segundo factor, aparte del religioso, que explica la reconquista es económico-social y, ojo, ¿no? La nobleza disposedida del poder por parte de los árabes y bereberes que ocupan la península ibérica en el siglo VIII, pues, simplemente lo que quieren es restaurar el modo de producción alto medieval frente al estatalismo andalusí, es decir, recuperar tierras y con jurisdicciones. Ahí hay una motivación de clase claramente. No hay que olvidar que el Estado de Sigodo en el siglo VII supone la culminación del poder de la nobleza alto medieval en la alta edad media peninsular. Por lo tanto, tenían muy buenos recuerdos. Naturalmente, y a partir del siglo siguiente, esa será una motivación de tipo económico-social para aceptar los discursos elaborados en la corte de Alfonso III, tanto religiosos como políticos, es decir, reconquista en el caso de la religión y goticismo en el caso, digamos, de discurso jurídico, de discurso estrictamente político. Tenían un enorme buen recuerdo, como el paraíso para la nobleza alto medieval, el Estado visivo, y quería reconstruir eso. Claro, lo que reconstruía es otra cosa distinta, otro modelo de sociedad, y además no es un Estado unitario, sino que un Estado fragmentado que se corresponde ya a varios Estados que a veces se coalidan, a veces no, y que se corresponde ya a lo que será la alta edad media cristiana orcienda, que nos acerca al feudalismo caracterizado por la fragmentación del poder político. Decía que esa es la... Hablé primero de la parte religiosa, que suyace en el término reconquista, y ahora hablaremos de la parte civil, jurídica, es decir, política, que es el goticismo. Se llama así, bueno, simplemente porque viene del término gogo y es la reivindicación del pasado gogo como discurso legitimador de los nuevos reinos del norte peninsular en su batalla contra el ándalos, ¿no? Ellos se consideran herederos, legítimamente herederos, esa nobleza goda de ese Estado unificado de los visigodos en la península ibérica, y elabora alrededor de la corte de Alfonso III, un siglo después, no en el siglo VIII, donde se ocupa el sufoco de resistencia, de iniciar la lucha contra el Islam y de sostenerse con unos pequeños reinos que consiguen construir a lo largo de toda la... entre el Atlántico gallego y los Pirineos catalanes, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, ayudaos por los mozárabes que se habían refugiado en Asturias, en la corte de Alfonso III, como ya le dije, ahora una serie de crónicas, claro, inspiradas, por ejemplo, en la historia de godos, vándalos y suegos de Isidro de Sevilla, en el siglo anterior, en pleno siglo visigodo, en el siglo VII, Isidro de Sevilla hace una historia de los godos, reivindicando, pues, el Estado godo como un Estado católico, y, bueno, se llama vándalos y suegos porque, estando tan cerca el hecho de la invasión, de las invasiones germánicas, no podía desconocer la primera oleada de invasores germánicos anteriores a los visigodos, es decir, suegos, vándalos y alanos. Le dedica más atención a los vándalos porque, bueno, también él está más vinculado a la historia de los vándalos, vivió en Sevilla y, al final, una pequeña separata a los suegos que, claro, ya tenía un interés mucho menor para la historia de los visigodos, aunque no es así el caso de que, de la historia de Galaesia y de Galicia, claro, lo que pasa es que aquí no tuvimos un Isidoro de Santiago de Compostela ni cosa parecida. Total, que se está construyendo una idea medieval de la historia de España, donde España, desde esta óptica goticista, aparece como perdida, ¿no?, por culpa de la penetración del Islam en la península ibérica, se habla de la pérdida de España, se habla también de la destrucción de España, por ejemplo. En el año 1430, ya en el último siglo medieval, en la genealogía de los godos, con la destrucción de España, ¿no?, es decir, una historia de la época visigoda y también de la invasión islámica, enfocada así, enfocada como la pérdida de España. Bueno, pues eso será, eso es el mito político-religioso, que toda una serie de intelectuales, clérigos, naturalmente vinculados a la corte asturiana, ponen negro sobre blanco en pergaminos, a través de las crónicas, como expresión de ese bloque de poder, iglesia y nobleza hispanogoda, que está naturalmente detrás de ese proyecto político que defiende, no solamente para la parte que ocupaba el reino de Asturias, que después era el reino de León, pues el reino de Castilla, sino que es un proyecto para toda la península ibérica, apoyado por Carlos Magno, con la misma energía y decisión con que apoyó un siglo, pues el mismo siglo, el camino de Santiago, y motivó que todos los estados del norte de la península y también Francia, pues apoyaran políticamente el descubrimiento del sepulcro de Santiago de Compostela y el camino de Santiago. Sobre este mito es muy interesante el libro de José Antonio Maraval, El concepto de España en la Edad Media, porque aún siendo un historiador, y no solo historiador, en fin, cultivaba otras disciplinas, digamos conservador, sin embargo trata al mismo tiempo la idea histórica de España sin menoscabo de la idea histórica gallega, vasca, catalana y de otras regiones que surgen paralelamente al concepto de España en la Edad Media. Decía que este mito político-religioso de la conquista, de inspirarse en los godos como bandera para recuperar para la idea de España y de la iglesia a la península ibérica, decía que eso no solamente está en el reino cristiano occidental, sino que también está en el reino de Navarra yendo hacia el este, en el reino de Aragón y en lo que será el principado de primero el condado y después el principado de Cataluña. Las fuentes lo dicen con claridad, si acaso, naturalmente, donde más se sentía esta idea de la conquista, aunque no se utilizara la palabra, esta idea goticista era naturalmente en Castilla, en lo que será el reino de Castilla que nace primero como condado, pero con el impulso del reino asturleonés que se vuelve un poco contra ellos relativamente, porque el poder político en el reino cristiano occidental acaba desplazándose a partir de la toma de Toledo en el siglo XI hacia Castilla, aunque eso no se concreta de una manera, digamos, legal hasta principios del siglo XIII. Bien, nos preguntamos a veces si ese goticismo era sentido también en las clases populares, en los reinos cristianos del norte peninsular. Es difícil, como siempre, de saber, porque las fuentes que quedan son fuentes emitidas por las élites intelectuales vinculadas a la clase dirigente en estos reinos del norte peninsular, que son prelados y nobles. Entonces, en ese sentido es difícil. Yo creo que es una idea, obviamente, de la clase prefeudal que se está formando en el norte peninsular, que se formará en esos siglos de la alta edad media germánica, 8, 9 y 10, pero también, naturalmente, con cierto consenso popular, sobre todo en aquellos lugares como en la corona de Castilla y en la corona de Aragón, donde participarán hombres libres en la repoblación de los estacios que se van conquistando al ándalo, sobre todo de la plena edad media siglos XI, XII y XIII. En ese caso, quizá habría que hacer una investigación específica, ya digo, con cierta dificultad, un poco por aproximación, porque las fuentes que utilizamos, las crónicas, son un producto de las élites cultas vinculadas a las monarquías respectivas. Pero es más que probable que este sentimiento también existía en dos momentos en las clases populares. Por un lado, por parte de los soldados que formaban parte de esas incursiones o de esos ejércitos que combatían al Islam y por otro, por parte de los cobradores, de los espacios vacíos, que con el favor de la nobleza, pues, acaban teniendo una situación de cierto privilegio viviendo en núcleos rurales o núcleos urbanos donde se les exigía al pagar una serie de impuestos y podían conseguir una vida mejor. Bueno, hablamos de los reinos norteños en la península imérica. Nos detendremos más en la lección anterior sobre esto, que versa justamente sobre la evolución de esas monarquías del norte peninsular. Pero aquí nos interesan desde el punto de vista de actores de la reconquista, de actores políticos y religiosos de la reconquista. En general, hay un aspecto común de esos tres focos, en la parte occidental, central y oriental, de lo que fue, ya lo hemos hablado en otras clases, pues, la provincia de Galaesia y Tarraconense, sobre todo la provincia Tarraconense, al final del Imperio Romano, donde había, como ya sabemos, una tradición de rebeldía muy grande por parte de las poblaciones indígenas. Entonces, son estas poblaciones indígenas las que vuelve a iniciar la rebeldía contra el nuevo poder peninsular, contra Alándanos, o sea que el origen de estos reinos es un origen popular e indígena, pero que, pasadas las primeras luchas, inmediatamente, y ahí ya entran en escena los restos de la nobleza hispano-boda, inmediatamente bajan de la montaña al llano, aprovechando las ciudades romanas que, durante toda la época germánica, fueron utilizadas como seres para los obispados eclesiásticos. Y entonces, vemos como, por ejemplo, del lado más occidental, comienza la revuelta contra Alándanos, los Astures, que se juntan con los cántabros para eso, mejor dicho, hay un polo en la parte astur y otro polo en la parte cántabra, que después se une desde el momento que un reino de Asturias es capaz de pactar con esos indígenas y generar ya en el llano, finalmente, en Oviedo, un reino nuevo, que llamamos el reino de Asturias, que yo mismo llamaba el reino de Asturias. Claro, utilizan las ciudades hispano-bisigodas, de origen romano, igual que la iglesia lo hacía desde el punto de vista administrativo para sus diócesis, ahora los reinos cristianos lo harán para, utilizarán esos núcleos urbanos, que no eran allá muy importantes, como capitales políticas de su monarquía. Bueno, también Alándanos lo había hecho sobre todo en el centro, en el sur y en el levante, como ya sabemos, para construir sus macro ciudades, desde Toledo a Sevilla, pasando por Valencia hasta Córdoba. Por lo tanto, no hay nada nuevo, solo que en este caso, a diferencia del islán hispánico, se hace en el norte, con las pequeñas ciudades que quedaban en uso en el norte peninsular. Entonces, los indígenas asturias acaban pactando con la nobleza, generando una monarquía con base en gobierno, los indómitos vascones lo mismo, generando el reino de Paplona, alrededor de esa ciudad, y los condados pirinaicos, los indígenas del Pirineo, gracias a los francos organizados como condado, pues acaba a lo largo de esta primera fase de la reconquista, generando en el condado de Barcelona, en Barcelona un condado, y después un municipado que será la representación política de esas primeras rebeldías en los condados pirinaicos. Bueno, en realidad, para hablar en rigor, los condados francos de los Pirineo darán lugar por un lado a Aragón y por otro lado a Cataluña. Bueno, vamos, si queréis, pues a la vez, aunque por determinadas razones que veremos de influencia franca, pues siempre, claro, nos acaba interesándonos más de mayor influencia franca el caso de Cataluña. Por lo tanto, así empieza la reconquista. Primero, con un protagonismo indígena de los montañeses, que se decía así, así lo trata la historiografía, y aparece también en las fuentes, y eso acaba en las llanuras generando un reino a partir de un pacto entre montañeses y nobles hispanogodos que también se unen o a la revuelta contra Alándalos. Se aprovecha para eso esta fase de pasar, esta segunda fase de pasar al llano, se aprovecha para ello que los territorios, sobre todo la cuenca del Duero y la cuenca del Ebro, estaban relativamente desiertos y abandonados por el propio Alándalos. No, es decir, ahí veremos como realmente ya desde el siglo VIII queda claro que le interesaban relativamente los territorios norteños, porque eran territorios montañosos, eran territorios muy rebeldes, y para su propio modo de producción, pues tenía un interés relativo, y eran además muy difíciles controlarlos completamente por la resistencia de los indígenas montañeses. Bueno, Reino de Asturias. El Reino de Asturias, para analizar cómo nace el Reino de Asturias, nos vamos a servir de la obra de Claudio Sánchez de Albornoz, el Reino de Asturias, porque hoy por hoy sigue siendo lo más riguroso y lo mejor documentado. ¿Por qué? Claro, al mismo tiempo que se inventa el boticismo, se edulcora y se magnifica los inicios del Reino de Asturias con Pelayo y la batalla de la Cova de Onga y todo eso. Entonces, en ese sentido, para movernos en esas aguas procelosas, vamos a servirnos de la investigación de Sánchez de Albornoz, que aunque participaba de alguna manera también en esta idea de reconquista, pues nunca a cuenta del rigor documental, no procuraba no inventarse nada y lo conseguía. Es muy importante ver cómo se inicia la reconquista en Asturias, porque el prototipo de lo que es la reconquista lo da esa progresión que hay, Reino de Asturias, Reino de León, Reino de Castilla. Son los que empiezan antes y los que lo hacen, digamos, de una manera más coherente en función del discurso inicial de reconquista y de reivindicación de la España y Siboda. Bueno, en el año 711, como sabemos, Tarif se encarga, en nombre de Musa, después Musa también penetra en la península, de conquistar todo el territorio peninsular y en el caso que nos ocupa coloca un lugar teniente en Manuza en León para que controlara, digamos, lo que eran los pueblos del norte, Indómitos y eso, es decir, desde Galicia hasta Cantabria, digamos. De Pelato sabemos, como algo documentado, que era de origen noble, además su familia era un sector de la nobreza vixiente contra el poder final de Likiza en el estado de Lichigodo. Él quedó, digamos, sin poder señorial, sin poder, fue capitán en la Guardia Real, en la corte de Toledo, todo eso según la crónica albedense, que es una de las crónicas de la época de Afonso III. Se refugia en Asturias, unos dicen que huyendo de Vitita y otros de los musulmanes, yo creo que ambas cosas, según la crónica albedense, y hay un episodio ahí personal que lo acaba echando al monte, y es que él se niega a la intención de Manusa, que era el gobernador para los territorios norteños del Balí de Córdoba, nombrado por Tarí, como ya dije. Entonces Manusa quería que su hermana se casara que la hermana de Pelayo se casara con él. Y él se niega, según la crónica rotense, Carlos perseguido y huye al monte. Y ahí empieza el periplo individual de Pelayo. El hispanogodo, rebelde de carácter, probablemente joven, o incluso a lo mejor bastante joven. Entonces, ahí se encuentra, en el monte, se encuentra con los rebeldes astures, los indígenas. Aprovecha un concilio, una asamblea tribal, y les convence, según las crónicas, para encabezar no una acción más ofensiva contra el poder islámico. Porque los astures venían, como siempre, hacen los pueblos del norte indígenas, más bien, actuando por el principio de acción y reacción, defendiendo, celosos de su independencia, defendiendo si se había ataques, y, en algunos casos, también, atacando ellos. Pero según un proyecto político. El proyecto político se lo da en esa asamblea Pelayo, según las crónicas, y eso se supone que fue en el año 718, es decir, es decir, pues eso, siete años desde la entrada de los ejércitos árabes de Eberes en la península ibérica. La nobleza goda, que estaba refugiada mucha de Eberes y mozara en esa zona, no se une a Pelayo y a los indígenas astures hasta tres años después, el año 721. Córdoba, en esos tres años, digamos, muestra pasividad, una pasividad total. no le dio importancia a esta, como no le daba a las escaramuzas de Astures, Cántaro, Silvas Conner, no le dio importancia a esta fusión que tendría un enorme futuro entre la nobleza joven hispano-visigoda y los indígenas astures, lo cual fue naturalmente un error, pero tenía problemas internos Córdoba en el territorio de la península ibérica que ocupaba y además tenía el problema de los francos que hostilizan después de la batalla de Cuatiers que pierden los visigodos que hostilizan más abajo de los Pirineus a los Andalusíes. La otra novedad importante. Con todo, en el año 722 Manuza recupera Asturias y se instala en Gijón, se traslada de León a Gijón como muestra, claro, con efectivos militares, como muestra de la importancia ya que va, que no les queda más remedio que conceder al pequeño reino de Asturias. y ahí es donde estando Manuza en Gijón y Pelayo en las montañas con los Astores donde tiene lugar la batalla de Covadonga, ¿no? Pelayo que está en el monte Auseba, según las crónicas, en este caso la alvadense, ¿no? Y entonces resulta que Covadonga obviamente existe, es un lugar de culto inmediatamente tuvo un carácter, se le concedió un carácter de lugar de peregrinación, etcétera, posteriormente y es una garganta, un baño profundo muy pedregoso y donde se dice pues que hubo pues trescientos resistentes dirigidos por Pelayo una cueva, la cueva existe y en otras fuentes dice pues que atacaron a a a un ejército numerosísimo naturalmente de de musulmanes desde una roca. A mí me llama la atención que que se hable de trescientos porque también hablan de trescientos la la crónicas islámicas allí el centro resistente dirigido por Pelayo lo cual naturalmente me recuerda a las termópilas que ahora son muy populares a través a través del cine y me pregunto si no hay una una relación que habría que profundizar. Para saber qué pasó con Pelayo y qué pasó con la batalla de Covadonga no hay no hay cosa mejor que comparar fuentes cristianas y fuentes islámicas. Las crónicas de Islam reconoce la asistencia del rey Pelayo habla de trescientos que le siguieron de una manera decisiva y no dice nada de la derrota sufrida por las fuerzas musulmanas lo cual da por hecho de que la batalla tuvo lugar el papel de Pelayo el primer rey de Asturias está confirmado y lo que pasa es que las fuentes islámicas niegan la derrota y las fuentes cristianas la elevan exponencialmente hablan de una cantidad exagerada de 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 participantes por el lado musulmán y con lo cual pues exageran la batalla en en las fuentes islámicas se dice que quedaron allí unas docenas y que se les dejó estar allí en 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 las rocas que que rodean la garganta de Cova de Ola porque daba igual algo así y los otros las fuentes cristianas pues dicen que los derrotaron claramente es obvio que hubo una batalla menor mayor o menor es obvio que los musulmanes resultaron derrocados y por lo tanto lo que hay es como tantas veces cuando se trata como en este caso de un hecho histórico fundador del del reino de Asturias y por extensión de todo lo que llamamos reconquista pues es lógico que se exagere por un lado y por otro pero de todas las maneras los hechos básicos están bien confirmados independientemente que no hayan sacado la idea de los 300 de 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 los relatos sobre sobre los espartanos que defendieron las termópolis bueno Pelayo después de Cobadonga se traslada al llano a Cangas de Onís que estaba muy cerca de las montañas y muy cerca del monte Auseba y muy cerca de Cobadonga Sánchez Albornoz poco llamado así a a excesos a la hora de escribir su historia claro aquí él participa de alguna manera también de esta idea de reconquista y goticista y entonces dice con todo que no lo dicen otras otras fuentes ni otros libros de historia posteriores dice que en realidad Pelayo era un caudillo rebelde popular no aristocrático es decir que en el caso de Asturias es el más claro de los focos de resistencia del norte perninsular es más claro que en otros casos el pacto entre indígenas y esa nobleza joven hispano dispuesta a plantarle cara al ándalo bueno la tendencia dominante es pactar y pagar tributos al ándalo como ya como ya dijimos y no tanto enfrentarse por lo tanto después mueren en el año 737 al parecer Pelayo bueno sucedió por su hijo etcétera ahí se inicia ahí se inicia toda ya toda la la pues una lista de reyes Asturias es obvio que siguiendo la tradición más genuina visigoda el primer rey es elegido democráticamente ¿no? en la asamblea esa del año 718 y así será hasta que se instala la herencia entre el primogénito o parte del primogénito y su padre el rey cuando fallece pero bueno ahí no nos vamos a meter si acaso hablaremos algo en la siguiente relación lo importante es que después de Pelayo se produce la unión de cántagos y Asturias es decir que los Asturias cohesionados por el rey de por los primeros reyes reyes de Asturias digamos que incorpora a los cántagos a a su a su lucha contra el islam y después lo hará con Galicia ellos ayuda a Cantabria a liberarse de de la farpa islámica y después a Galicia a a lo mismo en el año 732 el año que se atribuye a la se atribuye a la muerte de Pelayo Alfonso I siempre siguiendo a Sánchez Albornoj al frente de guerreros Asturias y Cántagos ocupa Lugo y Tui es la primera la primera avanzada hacia dentro de del antiguo reino sueco de Galicia y ahora no se trata de una instalación definitiva porque al principio los reinos cristianos del norte pues siguiendo también el ejemplo islámico lo que hacen son razas es decir incursiones militares sin instalación a estación definitiva del reino de Asturias y por lo tanto la reconstrucción del reino de Galicia no tiene lugar hasta después hasta 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 el Ordoño I y Alfonso III otra vez vemos en el momento de Alfonso III un siglo después del inicio de la reconquista es el momento en que ya aparece el reino de Asturias pues incluyendo Cantabria incluyendo el reino el antiguo reino sueco de Galicia y avanzando pues cara a Oviedo bueno de entrada ya se sitúa en Gijón Manuza pero claro en la medida que ellos avanzan se trata de trasladar la capital de Cangas de Onís a Gijón en el año 741 más o menos por estas fechas tiene lugar como sabemos la revuelta de Rebe contra los árabes de Alhambra que dominaban el poder político y el poder económico y justamente una de sus victorias es expulsar a los árabes de Galicia y después una vez que lo consiguen abandonan el noroeste nos encontramos también estas facilidades que en determinados momentos dan los califas y los emires y después los califas de Córdoba a los reinos del norte es decir que su interés siempre es relativo y Galicia digamos pasa a formar parte del reino de Asturias por la acción de los reyes primero Alfonso II después Alfonso III pero también una vez más por el desinterés en este caso de los bergueres para instalarse definitivamente por lo tanto era como un espacio vacío donde no costaba mucho no les costó excesivamente y no hubo grandes batallas cuando en el siglo IX el reino de Asturias ayuda a Galicia a recuperar su identidad como reino de Galicia de tradición sueva de la misma forma que el reino astur leones castellano seguirá la tradición visigoda del reino de Toledo por fin en el año 791 y termina en el siglo III perdón en el siglo VIII Alfonso II fija en Oviedo la capital de manera que pasa de las de las montañas a Cangas de Onís de Cangas de Onís a Cijón y finalmente a Oviedo pues a finales del siglo VI se conserva en Santa María de Naranco que es un palacio prerrománico que luego se transforma muy pronto en iglesia y que si lo visitas te das cuenta que que pequeña era la corte de Asturias está moviéndonos pues con con nuestro reto político un estado como el estado un ártico de Asturias realmente como decimos en Galicia cativo en el sentido de que allí ves que en la sala donde se hacían las reflexiones pues se utiliza como 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 sala de una iglesia prerrománica entra muy poca gente ¿verdad? entonces es un fenómeno comparado con lo que será después el reino de Castilla claro que luego un estudio de Galicia detrás pues eso empieza todo como todas las cosas importantes pues con una entidad relativamente pequeña bueno y dejamos aquí esta primera hora de la lección número 4 y que iniciaremos hablando del segundo foco de resistencia en tierra de bascones dentro de un universo muchas gracias 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 Gracias.